¡Hola y manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Como habrán podido notar por el título y por esta caja que tengo aquí a mi lado, hoy tenemos un haul de chain. Miren nada más y nada menos la cantidad de ropita que tenemos aquí. Así que bueno, como siempre, como en todos los hauls, recuerden que les dejo por aquí mi código de descuento, que lo pueden usar para tener ropita más barata, más barata aún porque ya es chain de por sí, la ropa es barata. Pero si usan mi código pues van a tener 15% de descuento. También recuerden que todos los links de toda la ropita que voy a estar enseñándoles en este video va a estar en la descripción de este video, o sea en la descripción van a estar todos, todos, todos los enlaces por si quieren ver una prenda en específico, le pican y les va a llevar directito. El video de hoy va a ser un poquito más larguito de lo normal porque estuve recibiendo más cositas de lo que más o menos normalmente me pido en chain, así que ya me voy a callar y vamos a comenzar. Hay mucho aquí que mostrar. Y bueno, ok, ok, lo primero que veo por aquí es... Ah, ok, ya sé qué es. Esto es un pulovito que me encanta, está muy muy bonito, he de decir que no es mío, lo pedí para mi mamá porque a ella le gustó, entonces a mí me parece demasiado lindo, después que lo vi cuando llegó fue como, uy, ¿por qué no pedí uno para mí? Está muy muy bonito. Esto se lo he visto a muchas muchachas en Instagram y en TikTok, este específicamente, es como que ok, todo el mundo lo quiere porque será... Miren qué hermoso es, dice California, está súper súper lindo, el estampado aquí está súper súper lindo, es un crop top, o sea, es cortito, por aquí por la cintura, por la cintura, por aquí por la... por más, un poquito más arriba del ombligo, está demasiado lindo, esta es en la talla... en la talla M y me encanta el estampado de aquí, está súper bien impreso, miren, está súper lindo, se ve súper así blanco potente, está muy muy lindo, es una telita como de... de algodón, o sea, está bueno el material, me encantó esta, está muy 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 linda, es para mi madre. Ok, bueno, ya hablando de mi mamá, les voy a mostrar esto también que es de ella, si no lo ven en la bolsita es porque ya ella se lo puso, ella ve llegar la caja de Cheyenne, es como, a ver qué me llegó a mí, entonces ella ya se lo puso porque le encantó, pero bueno, este de aquí a mí también sí me gustó muchísimo, o sea, me encantó, ustedes saben que yo y lo tie-dye somos una ofrecio, se me cayó algo, ay, ya me empecé a ahogar. Ustedes saben que a mí lo tie-dye me encanta, entonces cuando vi que ella llegó esto, me gustó muchísimo a mí también, también es un poquito más corto también, es un crop top, y la tela está súper deliciosa, suavecita, transparenta un poco, pero no como que tú digas, se te va a ver todo porque como es así de colores fuertes, no se nota la transparencia como quien dice. Entonces está súper lindo, las manguitas son anchas, de todas formas ustedes también lo van a estar viendo en pantalla como me queda, me va a quedar gigantesco, ya sé, pero bueno, me va a quedar gigantesco porque esta es la M y además es ancha, es ya un color de por sí ancho, entonces por eso sí se ve tan grandísimo, pero bueno. Muy lindo, me encanta, yo amo la calidad de la ropa de Chilin siempre. A ver qué más tenemos por aquí, ok, esto sí es mío. Y esto me lo pedí para mí, es una blusita así transparentita, de unas margaritas creo que es, pero bueno, de unas florecitas, es transparente evidentemente. Miren qué linda, esto poniéndomelo con un bralé blanco o un bralé negro se va a ver súper lindo, yo creo que con un bralé blanco me va a gustar más. Entonces está demasiado linda, pero manzanitas, esto es, creo que yo la pedí en la S porque seguro no había la XS, no sé dónde está la talla. Y yo me la pedí en la S porque no había XS, porque yo siempre, si le hay la XS, me voy a pedir la XS, porque ustedes siempre me preguntan qué talla eres, etc. Siempre yo me voy a ir por la talla más pequeña que haya en la página, si la más pequeña es la XS, esa es la que voy a pedir. En este caso no había XS de esta blusita, entonces me pedí la S. Y siento que me queda un poquito ancha, no sé, no sé qué tan ancha me queda porque ya no me acuerdo, pero sí siento que me queda un poquitico ancha, en caso de que quede así muy gigantesca, si se preguntan qué voy a hacer con ella, la voy a arreglar, la voy a mandar a arreglar porque me gusta muchísimo. Esta es súper linda, con unos llorcitos y unos tenisitos blancos, me encanta, está muy linda. O sea, la telita es una tela, no sé cómo describirlo, bueno, miren, aquí tiene como unos moñitos así, de, ¿cómo se le dice a esto? Como un encajito así, y la telita es como una mallita. Me gusta muchísimo también, está muy linda. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, uy, yo sé qué es esto, yo sé qué es esto. Está muy lindo. Ok, esto que ven por aquí es un vestidito que está muy, muy lindo, es muy floreado. Ya les dije en el anterior haul que hice, que no sé ni de qué tienda fue, pero les dije que ahora estoy con los vestidos de flores a tope. O sea, me están encantando muchísimo. Y más esta telita así, que es tan fresquita para ver el verano. Miren qué linda, esta está muy bonita. Es así, la espalda es abierta, pero entonces tiene unas tiras aquí, que las tiras se ajustan atrás. Yo pensé que las tiras iban adelante, pero las tiras se ajustan atrás. Pero con esto llegué a la conclusión de que tanto te lo puedes poner así adelante, un lazo lindo, como, y dejarte la espalda descubierta, como que amarrártelo atrás. Yo como más apretado me quede. Es que me lo voy a poner para que me quede más, ustedes saben que yo soy muy flaquita, entonces necesito que la ropa me quede más apretada de lo normal. Más de lo que viene. Está muy lindo, miren, es una tela, ojalá lo pudieran sentir, pero ahí lo pueden, yo creo que apreciar. Es este tipo de tela que es, miren, muy finitita, así tan linda de nada. Esto me encanta, está muy linda. Ay, se las estaba mostrando al revés todo el tiempo, perdón, perdón. Ok, ahora, miren, aquí se le van a, van a notar el color más potente. Es una, esto ni siquiera son flores, ¿por qué estoy diciendo que son flores? Son como unas manchitas, bueno, sí, son flores, pero, esto no son flores. Bueno, en fin, son unos puntitos ahí súper lindos. Uh, y es, eh, es como así con un bolito abajo, lo pueden ver. Está muy linda, me gusta muchísimo. Continuemos. Esto de blusa tengo que tener cuidado, porque esta blusa es un poco enseñadora de cosas, entonces tengo que estar, que tengo que ver para dónde me voy a mover. Ok, continuemos. Ay, este, manchitas. Este me gusta tanto, pero me llegó enorme. Yo no sé por qué yo pedí esto, porque esto, miren, esta es la talla XS y es gigante, o sea, es gigantesca, gigantesca. Esto en cámara, yo no sé si ustedes lo van a notar, pero esto es súper morado, es morado, morado, morado. Y no sé por qué en cámara se ve como gris o hasta blanco incluso, porque le mandé una foto a mi pollo de esto, para saber si le gustaba, porque como es tan grande, yo creo que también le puede quedar bien a él. No sé, esto es un ISEX, entonces, yo supongo que le puede quedar bien. Entonces, cuando le mandé la foto, salía blanco. Entonces, esta cadena la amo y la odio, porque se me sube para aquí arriba. Pero bueno. Entonces, no sé, creo que le mandé la foto para que él viera si le gustaba y salía en la foto blanco. Y yo, en plan, es morada, no sé por qué sale blanco, pero bueno. Me gusta muchísimo la tela. Tiene un rayo aquí de colores así como neón fuerte. Tiene rosita, verde, amarillo, azul, negro. Está muy lindo. Yo creo, a mí me gusta. Yo, o sea, estoy en un tema que no sé qué hacer con él. O sea, no sé si ponérmelo así. Porque esto no es un pullover, esto es un vestido ancho. Entonces, te lo venden así en plan pullover, vestido ancho. Entonces, yo no sé si ponérmelo así con un cinto y unos tenis. Todavía no sé qué hacer con él. Pero la verdad es que me gusta demasiado. La tela está tan delita. O sea, es muy rica. Miren, es tan duavecita. No lo pueden sentir, obviamente, pero miren, es esa telita así. Me gusta muchísimo. Es como un algodoncito rico. Y es en la XS, como ya le dije. Y ya. Sin más. Pero está muy linda. Me gusta. Me la quiero poner con algo. Ya yo voy a ver con qué hago. Yo voy a ver qué hago. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Nada. Una bolsita vacía que era la del pullover de tie-dye que de mi mamá creó. Ay, esta. Esta la he estado por pedir. La primera vez que yo colaboré con Shane, estaba esta blusita. O sea, estaba la foto, pero no estaba disponible. Y fue como, algún día vas a ser mío. Yo algún día te pido. Te pido algún día. Y ha llegado el día. Cuando vi que volví a la página y vi que estaba. Dije, esta vez no te me escapas. Linda. Miren qué bonita. O sea, esta blusa es linda y más. A mí me encanta. Porque es tan sencilla. Pero a la misma vez tan linda. Porque miren. Es así un topsito negrito sin más. Pero los bolitos estos, las mangas. Es lo que le da el toque hermoso, espectacular. Miren qué lindos son. Es una mallita transparente. Pero tiene puntitos de colores. Y se ve tan linda. Estas manguitas así a mí me gustan. Porque es como un toque así romántico. Yo qué sé. Es muy linda. Es muy muy linda. Y es un crop topcito. Es como por aquí. La tela también es súper suavecita. Yo siempre me pido cosas así que no sean como... ¡Esta cadena! Yo siempre me pido cosas que como que no sean muy gordas. Que no den mucho calor. Porque yo no soy... O sea, yo no soy friolenta para nada. A mí todo me da calor. Entonces, sí. Lo otro que veo por aquí. Yo me fui con los colores. Estoy ahora pidiéndome cosas que yo normalmente no me pediría. Estoy con florecitas. Ahora les voy a mostrar ahora unos pantalones. Futurísticos que me pedí. Bellos. Que yo no solo me los pediría en otro momento. Ahora estoy como arriesgándome que me quiero poner cosas así raras. Pero lindas. Ok. ¡Uy! Este está muy lindo. Miren qué topcito más lindo. Miren qué lindo. Esta es en la XS también. Miren qué bonito. Es muy colorido. Así. Pero tiene esta cosita. De aquí adelante que se sube así. Ven. Como que te lo estiras. Y te queda esto aquí más arribita. Te queda más corto de la barriga. De todas formas, cuando me lo vean en pantalla van a ver las dos formas de ponérmelo. Normal. Sin apretar tanto las tiras. Y con las tiritas apretadas para que vean qué bonito. Bello. Espectacular. Lo amo. Me encanta. Esta tela a mí me gusta. Ya yo tengo ropa de esta telita. Y siempre que veo algo como de este material me lo compro. O me lo pido o lo que sea. Porque me gusta muchísimo esta tela. No sé por qué. Tiene unas manguitas con unos bolitos. Así lo pueden ver. Muy lindo. Es que miren el color. Está muy lindo el color. Lo amo. Lo aprobado. Miren esto. O sea, miren el color. ¿Ven yo? Futurística. Este bol es de futurismo. Miren qué bonita está. Esto es un jacket. O sea, está muy lindo. Miren qué bonito. Espérense. Ok. Miren qué lindo. Está demasiado bonito. Es que ya me lo voy a poner. A mí me queda grandísimo. Pero a mí no me importa porque me gusta. Ay, ¿dónde está la otra manga? Es que esto a mí me gusta porque, no sé, miren, con algo corto negro. Entonces así abierto, no sé, para una foto. Yo me lo pedí más bien para fotos. Está muy lindo. Toma. Me encanta. Y la telita es como holográfica. Lo pueden ver así como que cambia de color. O sea, no cambia de color, sino como que cambia de tono, qué sé yo. Miren. Tan lindo. Es una mallita súper finita. Ahí lo pueden ver. Súper, súper finita. Está muy linda. Muy, muy linda. Y esto, por supuesto, no da nada de calor. Si esto es más huequitos que otra cosa. Ahí se ve completamente mi mano. Pero está demasiado linda. Y a mí el tono me enamoró. Me encanta. Muy linda. Continúo. Lo otro que me llegó. Ay, esta cadena. Es que yo la amo porque es muy linda y todo. Pero cuando se me pone esta aquí atrás, no puedo con ella. Bueno. Miren esto que me pedí. Es un conjuntito. De... Ay, no. No es un... Estoy confundida con el haul de otra... De otro haul. Que también me llegó un conjunto de esto de Leopard. Pero miren. Miren esta blusa. Qué linda está. O sea, esto es un escándalo. Porque esto es una tela que tengo que tener cuidado con esta blusa al ponérmela. Porque se te puede ver cualquier cosa. Porque es que es... Miren, unas manguitas de nada. Unas manguitas por aquí. Entonces, ustedes me la van a ver en pantalla. Cuando te la pones así, te la cruzas adelante con estas tiras que tiene aquí. Con estas cintas de los lados. Es muy linda. Es como... Esto es como un tipo Leopardito así. Miren qué linda está. Tengo scrunchies para esto. O sea, yo tengo scrunchies para todo. Entonces la vi y dije, yo necesito esto para mi scrunchie. Es muy, muy bonita. Una tela súper fina. Pero buena calidad. Yo no sé cuando... O sea, no sé si ustedes me entienden cuando yo les digo. Es una tela súper fina. No quiero decir que sea mala calidad. Ni que sea una tela así como que pienses que se te va a romper o algo así. Es una tela fina porque no es una tela que dé calor. No es una tela gorda. Pero no es que sea de mala calidad. Es súper buena calidad. Y también he notado que la ropa de Cheney se le cae el color. O sea, no es como que se te destiñe. Las cosas con estampados. Para nada. Se dura demasiado. Y bueno, ya lo que les digo. Es demasiado, demasiado linda. Yo la amo intensamente. Bueno, me pedí este pantaloncito. Que les tengo un secreto. No se lo vayan a contar a nadie. Pero pedí en la parte de las niñas. De las niñas chiquitas. Porque yo soy muy... Entonces hay cosas de los niños que me sirven. Ah, no. Esto no es de niños. ¿Qué estoy hablando? Esto es de la parte de los niños. En la parte de los niños es otra que tengo... Ah, es la que se cayó. La voy a coger después. En la parte de los niños es esto. Ahora les voy a mostrar. Pero bueno, ya ni me acordaba de esto. Y con lo que me gusta es esta. Miren este topsito que me pedí. Esto lo he visto muchísimo por TikTok también. Así como la ropita con esta... Como con estas llamitas. Esa onda que se estaba llevando muchísimo ahora. Entonces me gustó muchísimo la vida. Y esta me la tenga que pedir. Es como fueguitos. Así ven. El estampado se ve súper bueno también. Este estampado, como siempre digo, que es bueno. Como que no sientes que se te va a caer la pintura. Muy lindo. Es un topsín más negrito. También es un crop top. Es por aquí cortito. Y esta es en la XS. La tela es súper buena calidad. Siempre me gusta mucho. Es que yo... ¿Qué voy a decir yo que no me gusta de Shane? Y es que literal no puedo. No puedo. Porque yo amo Shane. Todo lo que yo me pido es porque sé que me va a gustar. Ok. Ahora sí. Vamos a pasar con esto que me pedí en la puerta de los niños. Amiga, te voy a quitar. Nunca más te voy a poner. Me pedí esto. No juzguen. O sea, en la puerta de los niños a veces hay cosas mucho más baratas. Y yo aprovecho. Miren, me pedí este pantalón que me gusta demasiado porque es negro. Entonces tiene esto aquí. Ay, esto me pega con esto. Uy, qué lindo. Esto me pega con esto. Por lo arrasadito que tiene. Uf, ya tengo el outfit armado. Bueno. Miren, me pedí este pantalón. Súper cool. Lo amo. Entonces aquí tiene un moñito. Pero esto no es... Esto es clavador. Esto no te ajusta la cintura ni nada. Entonces aquí dice don't give up. Entonces eso me gusta muchísimo. No te rindas. Miren qué lindo. En cámara no se nota tanto. Pero en persona esto es súper, súper neón. Se ve súper lindo. Entonces aquí dice como un montón de palabritas de superación. Así como de superación. No como de... Cuando te animas. De... De... No es superación. Es como cuando algo hace que te levante el ánimo. En fin. Dice paciencia, perseverancia, etcétera, etcétera, etcétera. Inteligencia, etcétera, 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 etcétera. Está muy, muy lindo. Y me encantó eso. Tiene una calidad. Yo nunca... Saben que yo nunca, nunca, nunca había pedido pantalones por chain de tela. Ni de mezclilla. Nada. Y me impresionó demasiado la buena calidad que tiene. Por aquí abajo tiene como un elastiquito. Que son los puñitos estos de aquí. Se ve súper, súper lindo. A mí me encanta. Tengo muchas ganas de ponérmelo. Y, por último, les tengo esto que es lo que les digo que es súper futurístico. Cuando me llegó yo le mandé fotos a mi pollo. Porque yo siempre le estoy mandando fotos de las cosas que me llegan. Y le digo, ay, ¿con qué crees que puede combinar esto? Así, él me ayuda. Entonces le mandé este y dice que este tiene un flow Karol G. Porque literal. Miren qué lindo. Este lo amo. Yo, o sea, a mí me gusta muchísimo. Pero cuando me llegó ya que lo vi dije como, ay, Dios mío. Esto va a parecer un bombero. Pero no, en verdad es que está muy lindo. Muy, muy lindo. Y tengo una blusita cortica. Así, niñón. Como es. O sea, que parece que vienen juntos. Y me encantó. Miren. Está muy lindo. Aquí tiene una malla. Es completamente transparente con la malla. Aquí tiene sus bolsillitos. Que tienen esta cosa. Me gustan muchísimo los cintos y todo. Que tiene esta hebilla. Me gusta muchísimo. Tiene el cinto también. El cinto este se lo puede sacar. Y ya yo tenía un cinto de chain. De este mismo color. Muy, o sea, el mismo. Entonces me encanta que este venga con su cinto y todo. Me parece súper, súper lindo. Y la partecita de abajo también es así. Aguantadito, así arrugadito. Aquí están sus bolsillitos. Está demasiado linda. Y tiene una calidad también increíble. Unas ganas de ponerme esto. Me encanta. Y bueno familia. Ese fue el videíto por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este haul. Recuerden que tienen mi código en la cajita de descripción. Y todos los enlaces directos. Por si quieren pedir algo de lo que yo les mostré. O bueno, por si quieren ver la página en general. Todo se lo voy a estar dejando en la cajita de información. Si este video les gustó. Por favor no se olviden de regalarme un like. Y súper, súper, súper importante. De suscribirse por ahí abajito. Donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta familia. Y para que no se pierdan ningún video mío. También recuerda seguirme en mi Instagram. Que te lo voy a dejar por aquí abajito. Es jansi.arencivia. Por ahí ya siempre estoy subiendo fotitos. Historias. Es como que donde más activo estoy. Así que si quieren seguir mi día a día. Instagram es el lugar correcto. Y por último. Pero no menos importante. Por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para cada vez que yo subo un videíto nuevo. YouTube te avise así de rápido. Y no te perdas de ninguno. Los amo muchachito. Les mando un vistazo. Bye. ¡Gracias!